Voy a cantar compañeros con sentimiento y dolor Para un amigo sincero que hoy se encuentra en el paseo Mariano Molina el dulce hizo fama y el guerrero Se distinguió como hombre también entre pistoleros Molina se dirigía a su casa muy confiado Un policía peleado a su carro mantelado Te pidieron documento Que Mariano no traía Sé que era usted bienvenido y me va a hacer compañía Enseguida vivo el dulce Usted no sabe quién soy No me importa lo que sea Su carro no se lo doy El dulce quiso echar mano De lo que él siempre traía Pero no le dieron tiempo Se la gato en policía Varios balazos sonaron Entre el policía y Mariano Ahí quedó recargado En las puertas de su árbol Agonizando Mariano Estas palabras decían Que no siempre Acávate de matar O te empezar algún día Eres patrullero también De la valor y elegancia Por radio o a las entradas mandarán una ambulancia. El musel fue conducido hasta el puerto de Acapulco. Pero iba muy mal herido, y salvarse no se pudo. Adiós mi querido amigo, se recuerdan tus victorias. No la pudiste ganar, que Dios te guarde en la gloria.